Hoy en Cultural Noticias, imagen del santo moreno San Martín de Porres celebra sus acostumbradas velaciones en la capilla del barrio San Martín. Estadio de Cartabio ya muestra su verdor en una parte del campo donde se ha sembrado grama para la práctica del fútbol. La silla de ruedas para el señor Cruz del sector San José Alto sería una realidad. Acto de entrega se realizará en su propio domicilio. Azucarera Cartabio entrega postes a comunidad del anexo de Nazareno. Estas servirían para el alumbrado de la loza deportiva. Ya hay fecha para la campaña auditiva que realizará la Omapet de Santiago de Cao gracias al aporte del Rotary Club de Trujillo. Esto y más hoy. en Cultural Noticias, Canal 15.